¡Seis balones de oro! ¡Ha sido el pillaje más caro del fútbol español! ¡Yo paro el tiempo! ¡Roberto Casas! ¡El genio del fútbol mundial! ¡Roberto Casas está en el suelo! Acabas de sufrir un infarto. No vas a poder volver a jugar al fútbol. Estás en la bancarrota. ¿Te acuerdas tu pueblo? Playa Ángel. Te quieren hacer una estatua. Te dije que me perdonarían lo de jugar con la selección española. Sí. El mexicano es orgulloso, pero noble. El regreso del hijo pródigo. Ándale. Javier, ¿quién tenemos acá? El amante de Juan Gabriel. ¿Cómo te trata México? Traidor. ¡Se va! ¡Ay, coño! ¿Roberto? ¿Martín? No me llamas entrenador. ¿No? ¡Coño! ¡Sebas! Sebas. No tengo dinero ni para comprar mi boleto de regreso a España. Pero tú tienes aquí un tío millonario. ¡Don Astolfo! Quiero ver a mi equipo en primera división. Sácalo campeón y yo pago tu deuda por el fisco español. Te presento a tu equipo. ¡Las bravas! 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 ¡Las bravas!